Muy bien, les dijimos que era cortita la pausa comercial que íbamos a tener porque ya estamos listos y dispuestos para recibir a nuestro siguiente invitado directamente de Talca City, porque en Talca pasan muchas cosas. Oye, está pasando de todo en Talca. Bueno, les contamos que nos encontramos ya con Rigoberto Cárcamo, coordinador del Centro Cultural La Candelaria de Talca. Bueno, les contamos que La Candelaria es un centro cultural de la ciudad de Talca enfocado a la difusión de diferentes expresiones y corrientes artísticas. Es un centro comunitario y autogestionado que combina las producciones teatrales, musicales y poesía, potenciando el arte maulino, ¿no es cierto? Y les contamos también que el sábado 16 de marzo, desde las 17 horas, estarán celebrando su aniversario número 6, por lo cual están desplegando una serie de actividades para poder disfrutar de esta gran festividad. Así que saludamos a Rigoberto. Rigoberto, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, sí. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Javier, a Luz. Bienvenido nuevamente. Muy bien, aquí en la Ciudad de Talca. Así es, ya hemos estado por aquí. Creo que incluso en otro aniversario estuvimos en entrevista también para difundir lo que va a ser esta gran jornada. Así es. Oye, qué rico tenerte acá de nuevo para conversar sobre todo lo que está pasando y lo que se viene también este fin de semana. Sí. Bueno, venimos volviendo de vacaciones algunos, otras personas no, no tanto. Y nos encontramos con que justo el día de marzo comienza la reactivación en Cultura y esa reactivación ya se nos viene generalmente con nuestro aniversario que es como el puntalín inicial de lo que es el año, ya, ¿cierto? Hablando de la programación. Así que por eso estamos bien contentos de poder invitarles a una actividad completamente gratuita durante toda la tarde, el día sábado y parte de la noche. Así que, Nato, ahí está la invitación. Hemos visto la ficha principal recién aquí en la... y la idea es que vamos a conversar y mostrarnos un poquito de la programación que tenemos para esa jornada, ¿sí? Dale, 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 dale. Súper. Bueno, le damos una, ¿no? En eso estamos. Sí, sí, por supuesto. Tendremos dos escenarios, ¿ya? Dos escenarios. Un escenario que va dedicado especialmente a las infancias, ya, ese estará aquí adentro del Centro Cultural. A ver si se lo traigo un poco. Ahí atrás está... ¡Qué lindo! Está ese escenario. Un besito de lo que están haciendo ahí, puro arte. Sí, ahí está nuestro amigo el Pedro Uy, nuevamente pintando el nuevo mural. Estamos ampliando la sala de ensayo, los músicos, las músicas. Entonces, bueno, la casa se va a restructurar en todos los años. Como es de costumbre, ya nuestro amigo Pedro, hayéndolo todo con el pincel, en estos murales hermosos que tenemos en este espacio cultural. Bueno, y el escenario, como les digo, de la infancia, tenemos tres momentos, ¿sí? Tres momentos que mezclan lo que es los títeres con lo que es el Teatro L'Ambelambe, que va a estar presente. También tendremos una gran bareté de circo a cargo del Centro Cultural La Juguera. Y tendremos Afroyoga, que es un taller para infancias, dirigido por Ananda, Yoga y Movimiento, ese es el Instagram, para que lo puedan seguir también. Así que, eso es el escenario para lo que es el escenario de las infancias. Bueno, tenemos el escenario municipal, que es la calle. Ya aquí nosotros pedimos la calle, con todas las autorizaciones, ya sea de transporte, la municipalidad, bueno, harto trámite que se tuvo que hacer, ¿cierto?, para poder tener este espacio. Y allí tendremos 10 bandas acompañándonos durante estas jornadas. La actividad comienza a las 5 de la tarde. También tenemos ferias, más de 40 feriantes, con un impulso de lo que es la Brujiferia, que es una feria que se está haciendo acá en el Maule, en diferentes lugares, que, imagínate, el Brujiferia. ¿Qué trae consigo? Mucho misticismo, por supuesto, mucho lo que es la artesanía de la mano, por supuesto, con esta agrupación. Así que tendremos varias cositas muy interesantes para poder compartir. También comprar, por supuesto, a los artesanos, a los emprendedores. Y, por supuesto, disfrutar del show artístico, que es muy, pero muy variado. ¿No escuchas? Se te fue el audio, se te fue el... ¿No escuchas? Yo lo escucho perfecto. Quizá ustedes no tanto, ¿no? Me voy a acercar un poquito quizá acá al micrófono. ¿Ya? No, no, sí. Porque lo comentaba, se había ido, se había ido la voz. Pero ahí volvió, ahí volvió, tranqui. Sí. Perfecto. Bueno, lo que lo comentaba del escenario principal, ¿cierto? General, no sé, la calle aquí, la 3S, entre un oriente y un poniente. Ya. Lo cierro la calle, a ver un gran escenario, con la técnica, por supuesto, que estamos acostumbrados de sonido. Comenzamos la jornada con Ausca Nuna, con Abatucada, que eran los ritmos de Brasil. Consigo, también tenemos Fuerza Nestiza, con los ritmos afroperuanos. Luego viene Calpa, más Inti Munay, que viene con los ritmos de los carnavales del norte, con música, danza, muchos vientos, más de 16 músicos en acción. No, si está buena esta cosa, chiquillos. Eso. La vida está hablando, vengan de bailar con todos esos ritmos ahí. Yo sé que no llegamos a la finalización de todo esto, porque al final de la noche estamos con la Puro Cuento, con la Arvillera, antes está la Salsa, con el toque son machín. Eso. Tenemos, como digo, 10 elentos que van a darlo todos en el escenario y la idea es que podamos disfrutar de esta actividad cultural, familiar y completamente gratuita para todas las personas. Entonces, ahí está el llamado para que podamos encontrarnos el día sábado aquí en la 3 Sur, 1 Viente, 1 Pomiente. Maravilloso. ¿Tiene algún valor la entrada? Es completamente gratuito, tanto para el escenario de las infancias como para el escenario principal que estará en la calle. Esperamos, claro, esperamos que lleguen muchas personas, porque la verdad que nosotros hacemos esta actividad pensando en que se difundan, en que los artistas tengan buena audiencia, por supuesto, y para eso es que tenemos que también socializar esta información con los públicos. Sí, por eso también ya estamos acá, para poder invitar a las personas a que se acerquen. O sea, imagínate, si fuera esto un tema con entrada, sería por lo menos de 50.000 pesos cada entrada fácil por la cantidad de artistas que van a estar presentes y es completamente gratuito. Esos son los valores que se rescatan desde la autogestión, desde los espacios culturales en la región. Así que, invitación hecha, invitación para los que puedan asistir, las familias. El año pasado tuvimos muchas infancias, muchas infancias. Estaba lleno del patio, una jornada sumamente hermosa, con lo que fue el circo en este caso. Ahora vienen lo que son los titres y también lo que es este taller, cierto, de yoga infantil. Acabo, cierto, gratuito y para toda la comunidad. Maravilloso, se pasaron, qué secos. Buenísima. Oye, pero tienen de todo, de todo, de todo. Qué bonito también que le puedan dar este espacio a toda la gente. Bueno, por algo de centro cultural, lo dice el título, sí. Sí, por supuesto. Y van a celebrar con todo. Sí, año no es menor tampoco, seis años. Sí. ¿Cómo han sido estos seis años, este caminar, este recorrido? Supieran. No, el caminar siempre es un caminar que es de construcción todos los años, sí. Se comenzó los primeros dos años desde la autogestión pura, en términos de poder hacer actividades para poder llegar a fin de mes, cierto, que era como una de las metas y poder tener un espacio de ensayo para las bandas que estaban circulando por diferentes lugares, o para sí, por donde poder ensayar. Y de ahí ya la gestión cultural ha tomado fuerza y han podido desarrollar diferentes proyectos acá en la región. Y de esos proyectos también van decantando algunas instancias como esta, por ejemplo, que si bien la mayoría de los eventos no son pagados, hay algunos que en esta oportunidad sí han podido reubrir, cierto, de acuerdo a las propuestas que tenemos en la institución hoy día. Sí. Y es un gran salto porque nuestra idea siempre también es el tema de la ampliabilidad del sector. Y es siempre el más dañado generalmente, principalmente en el primer semestre, que la actividad artística es muy baja en las comunas. Entonces nosotros lo que necesitamos es reactivar esas acciones para poder desarrollar el arte y que llegue a las personas, que es lo fundamental. Un artista sin audiencia es muy fregada la vida, la verdad. O sea, gente va a ver el trabajo, los pensamientos y las acciones que lleva en el escenario. Entonces, desde ahí que nuestro impulso es poder a la audiencia, acercar a los artistas con la audiencia y viceversa. ¿Ya? Y por eso tantas actividades que realizamos y que gestamos para poder generar este encuentro, ya sea en el espacio público, ya sea en el centro cultural. Hace dos semanas tuvimos la costalera Antalca con harto cipa y con mucho cipo. También música. Todas actividades gratuitas. Maravilloso. No, tremendo ahí. Bueno, todo lo que han logrado ha sido por el esfuerzo. Por el esfuerzo que han hecho, por la perseverancia durante estos seis años. Sabemos que no es fácil que sea todo autogestionado porque ustedes trabajan desde la autogestión, se movilizan y buscan los recursos para acercar también el arte a la gente. El arte que lamentablemente es muy difícil hoy en día vivir del arte y también compartir el arte porque no existe mucho espacio y ustedes vinieron a cambiar eso. Entonces también nosotros y toda la comunidad nos sentimos agradecidos de que existan este tipo de espacios porque son necesarios para el desarrollo cultural, por supuesto. Así que tremendo. Nosotros los felicitamos por esta gran iniciativa que han tenido y por estos años también que lo han entregado todo. Y me pone muy contenta también que van a celebrar con todo si no para qué. O sea, con música, con artesanía. Han pensado en cada uno de los detalles para hacer una jornada agradable, para pasarlo bien, para compartir, para disfrutar. Así que recordémosle a la gente la ubicación y también el horario. Perfecto, la ubicación es la sur, mira, de la plaza de armas, que está, bueno, obviamente en la 1 sur. Tienen que mirar dos cuadras hacia el sur, en este caso, y en la misma 1 oriente y 1 poniente. O sea, en la misma cuadra de la plaza, ahí va a encontrar el centro cultural, va a estar la calle de Serrat. Y ahí van a estar todos estos elencos. Mira, los buenos brazos, que antes son 10, imagínate. Y así para que van a darse cuenta, más o menos, de lo que va a ocurrir en ese gran escenario. Bien decía que comenzamos a las 5, a un o'clock esperamos, ¿cierto? En una que estaba tocada, que hablaba de ritmo, obviamente, brasileño, fuerza mestiza, con lo que es ritmo afro-peruano. Call point in numay, con lo que es los ritmos del norte, los carnavales, ¿cierto? Todo lo que es los andinos, son una banda de viento. Imagínate una banda de viento, 16 vientos sonando a la vez. No, maravilloso. Con estas lindas melodías. Luego está la champura tombera, con lo que es otro ritmo afro-ariqueños. ¿Han escuchado de eso, no? Yo sí lo he escuchado ahí, sí. Linaria hay, ¿eh? Hay una comparsa linaria ahí de afro-ariqueños. Acá también está, en Cancú, hay otra. Ahí vamos viendo que se va socializando toda esta impronta de los afro-chilenos, en este caso, que viene desde el norte. También va a estar el rap. El rap consciente, con el artesano de la Terregla Colmena. Sí, una de las bandas que me fascinan de acá, de la zona, de lo que hemos visto durante estos años. Luego está el Neo-Kill. Ustedes dicen, ¿Neo-Kill qué será? El nuevo Gilch, ¿cierto? Neo-Kill nos trae una diversidad de ritmos latinoamericanos, con rap, con hip hop, con bases. ¿Cachai? Es una apuesta muy nueva, muy diferente, que estará presente también en la jornada. También estará con Día Tercerojo, que volvemos con el rap. Pero ya es un rap mucho más duro, más fuerte, ¿cierto? Más directo muchas veces. Unos chiquillos que llevan altos años ya en esta área. Viene ahí el bagre con los beats. Y, por supuesto, Pandela Tercerojo, que nuevamente vuelve a este escenario. Y para los últimos dos números, que son ya para bailar, dejar todo en la calle. Ahí nos vamos a sacar los zapatos y todo. Porque se nos viene al toque, son más chicos. La salsa dura. Ay, 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 nomás. Y para finalizar, la cumbia. La cumbia que nos tiene el alma, la cumbia vitera. Con la cumbia de la Puro Cuento, música original de los chiquillos, que han transitado por diferentes partes de la región. Y que estarán cerrando el plazo. La Puro Cuento, sí. ¿Los han visto muy bien, no la Puro Cuento? Cumbia, pasión y chantiliento. Creo que mañana yo voy a estar con ellos, mañana. ¿Mañana vas a estar con ellos en el evento? Sí. Sí, están en la Universidad de Inacap. Creo que mañana abren la jornada ahí, los chiquillos. Mira. Le van a dar la bienvenida a los alumnos. Ahí tenemos una banda con mucha proyección acá. Sí. Ojalá que luego sea nacional, porque lo están dando todo. Suenan bien. Patito en la voz. Es un... Bueno, brutal el tipo. No, son muy buenos. Muy buenos. Se te deja parado. ¿Ya? Buenísimo. ¿Y esta es la programación? Oye. Muy variada programación. Muy variado. Tienen de todo un poquito ahí para que le lleguen a todo público. Y con que todas las personas puedan disfrutar. Así que es maravilloso. Como le dije, pensaron en cada detalle. Claro, y que le den la posibilidad a varios artistas de presentarse. Sí. Eso vale. Es muy lindo. Muy una variedad bastante amplia. Una variedad tremenda. Así que de verdad que eso está muy bueno, de verdad. Claro, aquí también hay otros pasos culturales que nos van apoyando. Como acá San Mareza, que nos está apoyando en lo que es la ornamentación escénica, en este caso. Las telas, todo lo que va a ser el escenario. ¿Sí? De la Escuela Artística del Mable también nos vamos a prestar en el escenario. Aquí todo esto es gestión. Aquí nos conseguimos lo que nos falta. Otras cosas que hemos podido ir adquiriendo, como la amplificación que es nuestra. ¿Cierto? Tenemos los sonidistas ya, ok, listo. Tenemos las redes armadas. Así que está todo tirado, todo listo para esta gran fiesta. Este día sábado, desde las 15 horas, comienza la feria, ¿cierto? 16 horas empiezan los espectáculos. Y no podemos perdernos esta posibilidad de compartir las artes, las escrituras acá, en nuestro aniversario. Sí. Va a estar buenísimo. Está más que claro que les va a ir súper bien. Van a tener una buena convocatoria de personas. Así que reiteramos la invitación a toda la gente de Talca y alrededor que vaya. Hasta la gente de Linares que vaya para allá. Por supuesto que estamos al lado. Sí. Estamos al lado. Sí. Esa es la idea. Que lleguen de todas partes, que compartan, que también inviten a sus amigos, ¿no es cierto? A participar, a vivir esta experiencia nueva, acercarnos un poquito más a las artes, a las culturas. Vemos un mural maravilloso ahí que están preparando para el sábado también. Así que para que puedan ir a disfrutar de esa belleza. Mira qué cosa más linda. No, secos. Se pasaron, chiquillos. Muy, muy secos. De verdad que hay mucho talento, hay mucho arte y qué bonito que ustedes entreguen esta vitrina para compartirlo con la comunidad. Exactamente. Eso. Oye, le vamos a pedir también que nos sigan las redes sociales, por supuesto, porque hay toda la programación de todos los años. Sí, ahí está apareciendo, aquí abajito en el GC, está apareciendo ahí en pantalla para que toda la gente que nos está viendo desde ya vayan a seguirlo, porque toda la programación, no solamente de este evento, sino de toda la actividad que se realiza durante el año, aparecen ahí, los chicos lo publican en el Instagram. ¿Quién es? Si nos puedes presentar ahí, hacerlo, ¿no? La reina. Sí, la vieja. No puedes salir de la cama, la animación especial aquí en la casa, es la reina de este lugar. ¡Qué linda! Cuando eche por aquí, tienen que saludarla, ya no se enoja. Ya, perfecto, ya sabe toda la gente, entonces hay que saludar a la amiga. La mentita, mentita. La mentita. Saludos mentita. Saludos mentita. Oye, claro, en el canal de YouTube, de Facebook y también de Instagram, La Candelaria Cultura. Eso. Perfecto, ahí para que los vayan a seguir. Oye, durante el año que algunas cositas se vienen, sabemos que ahora se vienen en invierno, ¿cierto? Taller y algo. Se baja un poco todo, pero ¿tienen más cosas durante el año programada? Mira, este año tenemos mucha programación que va a ser gratuita para la comunidad, ¿ya? En este caso ya estamos visualizando en el mes de marzo, en abril. Vamos a tener un evento que no estamos preparando. Ya tenemos un confirmado así súper bueno, súper bueno. Ahí los van a invitar para que vengan. Porque se nos viene Juanito Ayala, ¿sí? El 25 de abril. Wow. Y ahí estamos viendo una banda probablemente de Linares que le vamos a pedir que acompañe también en la ocasión, no le vamos a decir al tiro porque no está la confirmación. Pero ahí también le vamos a ir avisando. Y así se van a ir repitiendo acciones durante el año. Vamos a tener cada mes por lo menos cuatro presentaciones gratuitas. Ah, no, 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 no. Hablamos de, no sé, el bien es tanto. Van a ver todo el elenco gratuitos para la comunidad de alto nivel, ¿cierto? Con toda la técnica, todo el sonido, iluminación. La idea es que podamos acercar a las personas la cultura. O sea, finalmente nos encontramos que estamos en un país tan depresivo y tan, no sé, del problema económico, de la tele, del robo, de todo es malo. Nosotros vamos a hacerlo todo el resto, ¿sí? Entregar cultura, entretención, alegría, esta es la parte bonita de la vida. Que es la que nos está cegando actualmente en todo lo que son los medios de comunicación masiva, que ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? Nosotros por cultura, por medio de acciones, de encuentros, de participación. Entonces, por eso hay la gente que esté chata ya del asalto, del cuestionario, de, no sé, del muerte, del secuestro. Acérquese a estos espacios, acérquese a la programación, acérquese a que haga el aire libre, porque de verdad que esta es la única forma que vamos a salir de esta gran depresión que tenemos como país. Está claro que somos de los países más depresivos de Latinoamérica, porque eso está absolutamente estudiado. Pero no hacemos nada para hacer el aire libre. Entonces, finalmente nos encontramos en estos espacios estructurales, que son muchos, ¿sí? Y que podemos hacer otro tipo de vidas que son paralelas a la realidad que nos muestra la tele. ¿Sí? Lo digo por ustedes. Yo sé que eso no toca nada que creer esto, la línea de idiotear. Pero lo que acostumbramos a ver, no nosotros, pero si la gente, son tragedias. Nosotros creemos alegrías. Eso. Que tanto nos falta con su parte. Eso es verdad. Oye, un aplauso para nuestro compadre y compañero también, Rigoberto. Tremendo. Bueno, coordinador del Centro Cultural La Candelaria Talca, que siempre nos trae buenas noticias. Esperamos tenerte nuevamente por acá. Cuando hayas más noticias, invitado, tú sabes. Por supuesto. Así que mando saludos y ahí está la invitación. Eso, algún saludito. Ya. Bueno, le mando saludos primero a todos los aleijos que van a participar con nosotros. También saludo a la Caro Carrera, que es nuestra fundadora de la casa. Trato de cambiar ese día con lo que es Fuerza Mestiza. También saludo a la comunidad, los vecinos acá, que ya se portan súper bien con nosotros, la verdad. No, teníamos... Eso... Vamos a volver a ver. Ya, muy bien. Y también agradecer a la gente que hace posible esto, que son equipos de más de 10 personas que trabajamos acá en la gestión, ¿cierto? Que le ponemos cabeza. La mayoría desde el voluntariado, ¿cachai? Y se sostiene este espacio por esa posibilidad de que la gente quiere encontrarse. Que quiere hacer cosas, que quiere imaginar, crear. Por ejemplo, hacer un aniversario no es hacer un aniversario, sino que es una creación de una acción. Y esa creación tiene mente, tiene recursos, tiene tiempo, ¿sí? Entonces, para eso estamos llamados en la gestión, para poder desarrollar y poder entregar lo mejor posible a la comunidad en este caso. Así que, invitadísimo nuevamente, este sábado desde las 17 horas, 3 Sur, 1 Oriente, 1 Poniente, comienza aniversario de la Candelaria, dos escenarios, un infantil y otro más bien de la música, la danza y al general para todas las personas. Así que, en las redes sociales está la programación. Ahí está, la Candelaria de Cultura en Instagram, Facebook y todo lo que quieras. ¿Vale? Perfecto. Buen edición, un aplauso. Oye, te mandamos mucho éxito. Bendiciones a todo el equipo, a toda la gente que va a disfrutar. Que sea un gran éxito estos 6 años de vida de Candelaria. Así es, va a ser así. Va a ser todo un éxito. Así que, bueno, ahí después esperamos noticias, ¿no es cierto?, de todo lo que se venga para la Candelaria este 2024. Eso. Un abrazo, pues. Cuídense mucho por allá. Bendiciones. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Está bien, Alexis. Un gusto. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, Recoberto. Muchas gracias. Chao, chao. Bacán. Me gusta que pasen estas cosas en la región del Mau. Sí, qué bonito. De verdad que es necesario. Y estos espacios son muy, muy necesarios para la redundancia. Exacto, son necesarios, son importantes. Realmente era nada más lindo, ¿no es cierto?, que poder generar comunidad a través del arte, a través de la cultura. Y qué bonito que acá la Candelaria va a ser este evento, este mega evento con una gran parrilla programática y totalmente gratuito para que toda la gente pueda ir a disfrutar, a pasarlo bien. Y como bien nos decía Recoberto, a distraernos un poquito de las malas noticias, de las cosas negativas, ¿no es cierto?, ir ahí a bailar, a disfrutar, a cantar, a pasarlo bien. Exactamente. Oye, cuando son las 18 con 28 minutos, nos vamos a ir a una pausa comercial después de esta entrevista que tuvimos ahí con Rigoberto. Así es, pero no se despeguen porque a la vuelta volvemos con otro invitado. Así que, vamos y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!